Los inversionistas extranjeros pueden comprar un negocio para obtener la residencia permanente canadiense. Hola, soy Rita Bencalti, consultora regulada en migración canadiense para la empresa North Horizon Immigration. Hoy vamos a hablar en detalles del programa de inversionista cuando se trata de comprar un negocio para emigrar a Canadá. Nos enfocaremos en este programa que está basado en tratados de libre comercio entre Canadá y varios países. Estos países son ciudadanos de los Estados Unidos, de México, de Japón, de Australia, aunque también Australia incluye los residentes permanentes de Australia, de Vietnam, de Perú, que también incluyen los residentes permanentes en Perú, Chile, Colombia y todos los países miembros de la Unión Europea. Empecemos. ¿Cómo funciona este programa? Usted está sentado ahora en su casa, en su país de origen, mirando este video y pensando, hmm, buena idea, quisiera comprar un negocio en Canadá. Pero, ¿cómo empezar? ¿Qué hacer? Lo primero que les voy a recomendar es ponerse en contacto con un agente de bienes y raíces, que se le dicen a veces business brokers, que son las personas dedicadas a vender negocios en Canadá. Son a veces también conocidos como corredores de negocio. Pueden ver los negocios que están en ventas en algunas páginas web de internet, pero no es suficiente solo comunicarse con el dueño. Puede ser de mucha ayuda tener la asesoría de un experto en este campo. Una vez que ya han hablado con alguien y tienen algunas opciones de negocio, tendrán que viajar a Canadá para realmente conocer el negocio en persona. Obviamente podrían tomar esta decisión de cualquier lugar del mundo, pero no se lo recomendamos. Como les dije en otro video, su inversión tiene que ser activa. Una inversión activa significa que usted tiene que estar al tanto de qué está pasando en este negocio y tomar decisiones bastante importantes. Por ejemplo, a lo mejor necesitarán redecorar el negocio, pintarlo de nuevo, entrenar a nuevos empleados, decidir si van a comprar nueva maquinaria. Todas estas decisiones que tienen que tomar, es muy difícil tomarlas estando en otro país. Por lo tanto, recomendamos que hagan un viaje a Canadá, en el cual aprovecharemos su presencia para hacer varias cosas. Una de estas cosas obviamente va a ser visitar a los negocios que les interese, pero también tendrán que hacer una investigación para asegurarse de que realmente los números que figuran en papel son correctos y realistas. Así su inversión puede ser protegida. Tendrán que pensar en cuánto tiempo necesitarán para regresar, para obtener un retorno sobre inversión, en cuánto tiempo van a recuperar todo el dinero que han puesto en este negocio y realmente empezarán a ver ganancias. Todas estas cosas son muy difíciles de establecer si no están físicamente en Canadá. Entonces, una vez que eligieron cuál es el negocio que realmente les gusta, necesitan comprarlo. Y sí, aquí es donde muchas personas tienen miedo porque dicen, ¿cómo voy a comprar un negocio y todavía el gobierno no me ha dado nada? Simplemente estoy aquí como turista en Canadá. Es así. El programa funciona así. Como es un programa para inversionistas, el gobierno quiere ver que realmente ustedes están tomando un riesgo con su capital, apostándole a que este negocio va a ser exitoso. Recuerdan, el gobierno no hace estos programas únicamente para residentes permanentes. Simplemente son programas que les van a otorgar a ustedes como inversionistas estar al tanto del negocio que han comprado. Después, obviamente, tenemos un camino para la residencia permanente. Pero en el punto inicial, lo que el gobierno quiere es que ustedes se arriesgan y compran el negocio. A la hora de comprar el negocio, nunca compramos un negocio como una adquisición de la persona a nivel humano, a nivel personal. Lo que hacemos es que les creamos una entidad corporativa de la cual ustedes son dueños. Y esta entidad corporativa es la que va a comprar este negocio. Y aquí es donde viene la geografía del país como un tema importante. La mayoría, casi todos de nuestros clientes, prefieren venir a la provincia de British Columbia. Vienen a British Columbia porque es la única provincia actualmente en Canadá para la cual un extranjero puede ser el dueño al 100% de su negocio. Por lo tanto, no necesitarán tener algunos acuerdos con canadienses o ciudadanos canadienses para poder simplemente empezar su proyecto. Facilita mucho las cosas, les da un control absoluto sobre su empresa y todo fluye de manera mucho más rápida. Entonces, en Ontario o en Alberta, que son otras grandes provincias, están obligados a tener socios canadienses. Así que podrán pensar por qué muchos de nuestros clientes prefieren no tener que tener acuerdos y simplemente venir de manera independiente a British Columbia y ser al 100% dueños de sus negocios. Ahora bien, tenemos un negocio comprado por su corporación canadienses y nos podemos sentar a crear realmente lo que es la aplicación, la solicitud, todo el paquete que le vamos a mandar al gobierno para pedirle su permiso de trabajo. Lo que vamos a pedir primero es un permiso como inversionista, un permiso para venir aquí y trabajar como director de su propio negocio. Tendremos que preparar toda la aplicación migratoria, todos los formularios de migración y también tendremos que preparar un plan de negocio. En este plan de negocio les vamos a explicar al gobierno cómo ustedes, como nuevos dueños de este negocio, van a hacerlo ser exitoso, tal vez lo van a hacer crecer, tal vez van a contratar a nuevos empleados. No es obligatorio contratar nuevos empleados si ya hay empleos existentes en el negocio que compran. Tendrán que mantener los empleos que ya existen en este negocio. Muy bien, entonces en este momento mandamos la aplicación para pedir su permiso de trabajo como inversionista. Este permiso será válido por un año. Durante ese año se mudarán a Canadá con sus familias y podrán empezar la gerencia de este negocio. Al final del año tendrán que tomar una decisión. Si quieren mantener su presencia aquí en Canadá o si quieren regresar a sus países o viajar a otro lugar y simplemente poner una persona a cargo de su negocio. Ojo, si hacen la segunda opción, si se van y ponen una persona a cargo de su negocio, ya no tendrán realmente un camino para la residencia permanente. Les recomendamos que se queden en Canadá y pidan una extensión de su permiso de trabajo. Mandaremos la aplicación para pedir su extensión de permiso de trabajo y casi al mismo tiempo también haremos una solicitud para su residencia permanente. Tendremos que evaluar si en este momento ustedes están listos para pedir la residencia permanente porque hay algunos criterios que tienen que tener en mente. Veamos cuáles son las preguntas más frecuentes de nuestros clientes cuando participan a este programa. La primera es si su familia puede o no acompañarlos. La respuesta es sí. Todas las personas que tienen una relación en unión libre de mínimo un año o que están casados pueden viajar a Canadá con su pareja. La pareja obtendrá un permiso de trabajo abierto que le permitirá trabajar en cualquier empresa canadiense. La pareja también puede participar y trabajar en su negocio si lo desea y también puede simplemente no trabajar pero necesita el permiso de trabajo para tener un estatus migratorio en Canadá. También sus hijos podrán obtener permisos de estudiante si tienen la edad para ir a la escuela. En Canadá los estudiantes de primaria empiezan a los 5 años. Así que sus hijos que tienen 5 años o más podrán obtener un permiso de estudiante. Sus hijos mayores de edad podrán acompañar a la familia hasta el último día de sus 21 años. Eso significa que cuando tengan 22 años ya el gobierno canadiense los considera como independientes para cualquier trámite de migración. Segunda pregunta importante. ¿Puedo o no viajar mientras estoy en Canadá como inversionista? La respuesta es sí. El gobierno no les da ningún límite, ningunas fechas o números de días específicos en los cuales pueden estar fuera o dentro de Canadá. Simplemente van a tener un año de permiso de trabajo en Canadá. Durante ese año pueden viajar los días que quieran. El gobierno sabe que usualmente las personas que compran negocios también tienen sus empresas en sus países y necesitan acudir presencialmente a ciertos asuntos. Por lo tanto, el gobierno está muy consciente que las personas van a viajar. Como no tenemos días específicos, les recomendamos siempre no hacer viajes demasiado largos. De no desaparecerse por 6 meses o más. Lo importante es mostrar que tienen una presencia continua en el país. Por ejemplo, venir aquí y después de un mes irse dos semanas a su país de origen donde necesitan ir o viajar a donde sea que quieran viajar, no necesitan ser su país de origen, volver a Canadá a quedarse uno o dos meses antes de hacer su otro viaje. Así que a lo largo del año tener sus presencias de manera constante en el país. El gobierno no les va a quitar su permiso de trabajo porque se quedan fuera del país. Ustedes van a tener su permiso por un año entero. Sin embargo, cuando vamos a pedir la extensión o si pedimos la residencia permanente, el gobierno se va a fijar en sus viajes. Y si ven que estuvieron fuera del país por casi todo el año o por muchos meses durante el año, se nos va a hacer más complicado y tendremos que defender su postura. Lo que queremos es evitar justamente esa situación donde tenemos que pedirle favores a un oficial de migración. Ahora llego a una de las preguntas más importantes. ¿Cuánto dinero necesitamos invertir? Para esta pregunta, como para los viajes, el gobierno no nos ha puesto una cifra exacta. Sin embargo, les podemos decir que, por experiencia, muchos negocios se venden en entre $100,000 a $300,000 canadienses. Una de las inversiones más comunes que vemos es de alrededor de $150,000 canadienses. Este dinero no significa que su totalidad se irá a comprar el negocio. A veces el negocio puede costar menos. Por ejemplo, pueden comprar un negocio de $120,000 y los otros $30,000 usarlos para hacer algunos cambios en el negocio o para pagar los contadores que estarán involucrados en la operación. También es muy importante saber que el director, usted como inversionista, tendrá que obtener un sueldo de su propio negocio durante ese primer año. Hablemos ahora de su perfil como persona para este programa. Porque no solamente vamos a mirar si pueden pedir un permiso de trabajo, pero también, como les mencioné anteriormente, cuando quieran pedir la residencia permanente, necesitamos evaluar para ver si su perfil está listo para hacer una solicitud. Primera pregunta. ¿Necesito o no saber hablar inglés o francés? La respuesta es sí. Van a necesitar algún conocimiento. Están viniendo a un país donde todo se hace en inglés o en francés. No es común en Canadá vivir su vida en español al 100% como lo es en Estados Unidos. Muchos clientes nuestros están acostumbrados, han ido a Los Ángeles o a Miami y han visto que ahí todo el mundo habla español y una persona sin ningún conocimiento del inglés puede abrirse una cuenta de banco, puede tener un negocio, tiene acceso a todos los servicios, asesores legales, contadores y nunca en su vida necesita aprender inglés. No es el caso en Canadá. Si quieren realmente tener éxito en esta sociedad y que su negocio funcione con éxito, necesitarán uno de estos dos idiomas. La mayoría del país habla inglés. Si vienen a British Columbia, se habla casi siempre en inglés. Si usted conoce el francés, si tiene conocimientos del francés, pueden venir a establecerse aquí y pueden hacer su vida en francés sin problemas. Pero en este caso recomendaríamos tal vez que su negocio tenga algo que ver con la comunidad francófona porque no pueden garantizar que las personas aquí, que los canadienses de British Columbia les puedan responder y hablar en francés. Muchos no tienen conocimiento de ese idioma. El nivel que necesitan al inicio del trámite puede ser básico-intermedio para poder pedir por lo menos el permiso de trabajo. Pero una vez que estén en Canadá, necesitan aumentar ese nivel para llegar hasta intermedio alto. Porque la residencia permanente es un sistema de puntos. No puedo hablar de todo el sistema con mucha profundidad en este video, pero les puedo decir que el idioma les da muchos puntos en el sistema de residencia permanente. La mayoría de nuestros clientes llegan a Canadá con un nivel intermedio y durante el año contratan a un tutor privado, el cual les puede dar más herramientas para aprender el idioma más rápido y también los prepara para poder pasar el examen de idiomas obligatorio para la residencia permanente. El nivel de estudios. Recomendamos siempre que la persona tenga algún estudio universitario, alguna licenciatura universitaria de mínimo tres años. No es obligatorio. Podrán recibir su permiso de trabajo sin estudios universitarios y podrán postularse para la residencia permanente sin estudios universitarios. Sin embargo, como hemos dicho, es un sistema de puntos y el objetivo siempre va a ser tener los puntos más altos para poder competir con las otras personas que también están en ese sistema. Queremos que tengan los puntos más altos que puedan tener para que el gobierno los seleccione y puedan realmente pedir hacer todo el trámite de residencia permanente. Y en ese caso, así como el idioma, los estudios es uno de los puntos más importantes en su solicitud y les van a dar muchísimo más puntos si tienen un estudio universitario a comparación de solo un estudio de la escuela secundaria que en México le llaman la escuela preparatoria. Si una persona es muy joven, porque también hay puntos por la edad, si una persona es muy joven, tal vez tenga 32 o 33 años y un nivel de inglés o de francés muy alto puede ser aceptada y puede competir en este sistema de puntos sin estudios universitarios. Pero en la mayoría de los casos, nuestros clientes son personas ya con una edad más avanzada, 40 años o más, y necesitan compensar los puntos de la edad con los puntos de la educación. Y por fin, las personas seguramente que nos están escuchando y viendo se preguntan, pero ojo, si yo voy a comprar un negocio antes de mandarle mi solicitud al gobierno, invierto 150 mil dólares, ¿tengo alguna garantía de que el gobierno no me va a negar? Bueno, aquí es donde no podemos darles garantías. Pero es muy poco probable que después de haber comprado un negocio, el gobierno les niegue su permiso de trabajo como inversionista. Como les decía, al final del año tendrán que pedir una extensión y hacer una solicitud de residencia permanente. En estos dos casos hay un poquito más de riesgos. Como les dije, si viajan muchos meses y no están en Canadá, o si despiden a todos sus empleados y cierran el negocio, obviamente el gobierno no les va a extender su permiso de trabajo. Si no tienen el nivel de inglés suficientemente alto, tal vez no podrán hacer su solicitud de residencia permanente. En estos casos hay muchos factores que hay que considerar. Pero para el primer permiso de trabajo, si compran el negocio y si presentan un buen plan de negocio, es muy poco probable que se le va a negar este permiso. Las dos últimas cosas que tienen que considerar que están en sus manos son su historial de antecedentes penales. Ustedes saben si han tenido algún problema con la ley anteriormente, se tendrán que comunicar con nosotras para poder hacer un trámite de perdón antes de poder pedir el permiso como inversionista. Y también si tienen algún caso de salud, alguna enfermedad que podría causarle algún daño a la sociedad canadiense o que le podría costar mucho en recursos a nuestro sistema de salud pública, en ese caso pueden recibir el permiso de trabajo, pero a lo mejor se les va a complicar el tema de la residencia permanente. Es imposible agotar este tema por video de YouTube. Entonces, para terminar, les voy a pedir tres cosas. La primera es suscribirse a nuestro canal. Así pueden mirar todos los videos que publicamos sobre este tema. La segunda es visitar nuestro sitio web, donde tenemos mucha información sobre este programa, otros programas y también un blog sobre las tendencias de la economía canadiense. Y en tercer lugar, si están interesados en este programa, reservar una consulta conmigo para poder vernos por video y asesorarlo a usted y a su familia para empezar este proceso de residencia permanente como inversionista.